qué tal queridos suscriptores estamos en rainbow 6 espero que esté muy bien igual que yo y bueno esta vez vamos a vamos a ver qué onda porque ahora mismo tienen rainbow en dts y quería recién acabo de entrar y vi que bueno está todo lo de la persona ubica como ven está está todo el menú todo muy lindo y la verdad que tengo que sacar ya no te van a esperar 6 de marzo entonces bueno dije ya que no no lo voy a jugar todavía voy a jugar después voy a buscar amigos con quien jugar para poder jugar el modo outbreak y dije bueno por lo menos voy a abrir un par de sobres entonces dije bueno sabiendo que en tts te dan 15 mil dije por qué no me lo gasto así que vamos a ir a coger paquetes y vamos a elegir este y creo que la mayoría son legendarios como una cosa a mira no es un el primero que nos toca a ver ojo aislamiento accesorio de cabeza para creo que no sigue persona que se está acá a ver si en el centro acá segundo sobre creo que son 46 horas y que va a estar un tiempito bastante largo azul de vuelta cierto ahora mismo estoy abriendo los sobres pero después voy a ponerle a cada arma de la skin y la vamos a probar y y ...update tan grande, boludo. Y los personajes, boludo. Aunque, bueno, sé que todos están diciendo por ahí que están rotos los personajes. Sí, sí, están un poco rotos. Bueno, digamos, la verdad, están rotísimas. Descontaminación también de vuelta para Sofía. Son, la mayoría son todos iguales, lo sumularían, lo... Ay, disculpa. Tiene, bueno, lo normal de Sofía, pero tiene todo el traje de descontaminación de la operación. Vamos a abrir el siguiente, creo que es el sexto, séptimo, por ahí. Azulcito. ¡Oh! ¡Qué linda! Mirá, acá está, acá se ve, no me había dado cuenta, pero acá han de cambiar el recluta. O sea, tanto el logo como en sí el personaje. Ah, pensé que era finca. Baribana. Ahí. No. Es... Es... Ni... ... Mao... Gracias. 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 cinco segundos no sé si se dan cuenta pero te puedes hacer una partida si vos estás de defensor y te están atacando en cinco segundos te pueden hacer la partida así que yo diría que tendrán que tendrían que bajar un poco la cantidad de segundos que en la que te puede ver eso por un lado porque ya no puede estar 10 segundos quieto es como que no imagínate si el equipo de contrario usan finca usan lion o disculpe por el helicóptero que va a pasar si usan finca lion y creo que usarían usarían jackal es que se quisiera la hostia porque digamos que el jackal te detecta también el lion sería tremendo lo que usas esos personajes y ganar la partida o sea igual que defensa pues tiene un pulso pero no sé inclusión del parásito del parásito qué bueno está por cierto no sé ustedes pero a mí me tocó esta misma en la cápsula soviética me tocó no sé si es porque dice que no sé si sabían ustedes que había un estrés que estaba en el mapa de oregon la cual pues no había un código qr bueno yo entré con el código qr me registré no sé cuánto no sé qué y me dieron esta misma cápsula pero sin el parásito como está acá como muestra acá la eclosión con el siguiente paquete y bueno de finca yo diría que la habilidad que tiene o sea de darle vida así a los demás pero ya darle eso de a empezar a nadar a los perros disculpen de finca justamente lo que deberían hacerle es que le den vida a los compañeros pero queda un poco le den tanto eso de que le baje el recoil y que por ejemplo los efectos de la era o la flash y todas esas cosas no le dan efecto no sé me parece muy muy chetado demasiadas cosas en una sola habilidad y encima para todos a ver una para book siempre rosita pero esperando bien porque hace poco me cambié de auriculares y que no se escuche nada sería un tremendo fail de acá la china a ver rosita descontaminación para acá pero hay medio adicional a la derecha a la izquierda digo cuánto cuánto y si van ya 30 de 15 30 de 50 de la banda uy pobrecita no parece que estaba muy muy apretada la mascarilla para jim lo supo muy grande en perciano a comparación a cuando en perciano estaba mal qué buena tipo a los sub 0 tengo re mala granta vamos a tomar un poquito de agua mientras vamos abrir el sobre este no sé, esta sí que no me gusta la verdad, no, no me gusta elemento raro no me gusta azul de vuelta basteo en la voz que no me da más y estaba con muchas ganas de grabar este video así que lo tenía que hacer sí o sí parece muy simple pero es que está muy bueno para Jin ah, por cierto chicos la serie de Minecraft que estaba subiendo con Doctor la dejamos de subir porque no sé si en Chile o Doctor en sí tiene problemas con internet entonces, tanto Tienespeak como mi servidor de Minecraft él no puede entrar y tampoco puede hablar por T-S entonces es un quilombo la verdad y no es imposible hablar no, no se puede yo no podría grabar con él porque él se le escucharía a todos robots él nos partiría cada rato y sería una locura así que mil disculpas y que espero que se la arregle rápido así podemos seguir el segundo Minecraft que la verdad era una buena serie me gustaría terminarla y bueno quedo ahí por el internet este que que viste a todos nos pasa en algún momento de la vida que capaz la empresa no es buena o lo que sea y no y no y no es bueno el internet wow ¿verdad legendario de origa? ¿qué pasa? uh ¿viste? uniforme está disponible en esta gente ah pero si WTF Ash legendario las skins legendarias todo a ver yo pensé que ya lo tenía ay por cierto en este video yo voy a solo un de abrir sobre después voy a largar un video con ya con las skins ya de por si colocadas en cada personaje y para jugar ya de por si en la operación off break o probando los personajes nuevos en en alguna partida así casual o o igualada ah legendario para Lion descontaminación la verdad que me encanta me encanta todo de 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 la operación me encanta todo me hubiese gustado más si hubiese sido zombies tal cual así literal zombies pero bueno no tampoco no es que esto es tan mal así que no me quejo paradoc vamos a abrir un poquito más rápido uff que linda esto esto me gusta ah por cierto dejéme en los comentarios si alguien tuvo la suerte que le haya tocado las medallitas de la invitación al de Rainbow Six que bueno yo lo dejé lo dejé digamos en el Twitch lo dejé todo el día abierto y la única que no me den fue la de cobre igual me da igual que no me da de cobre pero me dieron las demás me dieron bueno me dieron todas creo menos la de bronzo y la de plata oro diamante y platino radina y diamante a ver siguiente cosa que raro parece como que tenga todo el traje y la cabecita es como la del fuso normal adiós te juro que en mi momento me quedo sin voz y encima no tengo ninguna pastilla acá que tendré que ir a comprar ahora después de hacer este video pero bueno mientras tomaré agua a ver azulcito a ver que para el dock el dock acá es como que está medio de negrito no no es que sea racista en la cuestión pero pero hicieron miedo de negrito aunque bueno en la versión normal no está negro pero bueno creo acá en la argentina bueno para que sepa me dieron la de mara me dieron bueno me dieron todas creo menos la de bronzo y la de plata oro diamante y platino radina y diamante siguiente cosa que raro parece como que tenga todo el traje y la cabecita es como la del fuso normal ah dios te juro que en mi momento me quedo sin voz y encima no tengo ninguna pastilla acá que tendré que ir a comprar ahora después de hacer este video pero bueno mientras tomaré agua a ver azulcito a ver que para el doc el doc acá es que como que está medio de negrito no es que sea racista ni nada por el estilo pero que se va medio de negrito aunque bueno en la versión normal no está negro pero bueno creo acá en la argentina bueno para que sepa me dieron la de mara me dieron bueno me dieron todas creo menos la de correa me dieron la de bronzo la de plata oro diamante y platino y diamante a ver siguiente cosa que raro parece como que tenga todo el traje y la cabecita es como la del fuso normal adiós te juro que en mi momento me quedo sin voz y encima no tengo ninguna pastilla acá que tendré que ir a comprar ahora después de hacer este video pero bueno mientras tomaré agua a ver azulcito a ver que para el doc el doc acá es como que está medio de negrito no es que sea racista ni nada por el estilo pero que sea medio de negrito aunque bueno en la versión normal no está negro pero bueno creo acá en la argentina bueno para que sepas donde es argentina por si se dieron un cuento por mi nombre viste y está como que está medio anulado o no sé pareciera como que va a llorar en ningún momento ya está completado bueno vamos a ver que onda vamos a colocarlo en algunos personajes para ver como queda y yo creo que ya podríamos despedir el video vamos a vamos con los personajes que ya de por si son de la old brick vamos a ponerle la verdad es que están todas muy lindas estas rojitas están muy lindas ahí está la que tengo yo what the fuck yo diría que esta esta está muy buena vamos a colocarle esta vamos a ver un amuleto yo que sé yo diría que les juro que me está dolendo la garranda pero bueno cualquier cosa no pasa nada a ver esa por ahí bueno yo creo que esa ya estaría no vamos a modificar todo más que nada vamos a modificar el arma que más se nota que es esta que es la nueva la spear 308 es bastante buena yo digo por el recoil que tiene el retroceso es bastante buena más si tiene usando esa habilidad de también que bueno es parte de la operación y en la skin de género de ash así que vamos a ver a que es serio oh no mira cambiaron el ash también boludo o no o o me parece a mi uniforme tenemos esta y tenemos esta confirmar equipamiento estaba a punto de equipar ash o no se da ahorita incluye uniforme y animación única de victoria cuando elijas el elemento vibora negra como activo todos los objetos se cargarán a vibora negra como ah madre mía güey entonces si yo cargo esto teóricamente subí para atrás tengo hello ah quizás se la tengo por arma vamos a poner esta por ejemplo creo que ya está colocada igual no era esto vamos a poner más que nada la arma principal como para ver cómo se ve y bueno acá ven chicos esto lo que sería ash la versión legendaria después en otro video voy a voy a intentar subir una partida y ganar obviamente hacer un MVP para que vean la animación del personaje como se ve así que bueno chicos creo que esto sería todo más adelante estaba pensando un info que le voy a dar más adelante bueno voy a estar subiendo igualadas cuando estoy subiendo disculpen la verdad si no subió es tan seguido pero es que recién empiezo y hace poco tuve problemas así que mil disculpas otras cosas que les voy a decir que las voy a olvidar es bueno voy a subir más abriendo sobres o sea opening de sobres de Rainbow Six de paquetes normales obviamente porque este ya ya estaría finalizado de sobres de la operación del break y otra cosa más ah bueno también estoy en mi otra en el juego normal tengo una gran cantidad de reconocimiento así que en algún momento voy a estar haciendo un video haciendo compras así en grande tipo skin de diamante ya saben gastando gastando cosas buenas así que bueno chicos espero que les haya gustado el video por favor dale like porque si se agradece si quieren me pueden seguir en mi Instagram y mi página de Facebook que hace poco la creé así que me harían un favor si podemos crecer también en mi página de Facebook y creo que nada más así que espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima bye bye bye